El objetivo de la Cámara Nacional de la Mujer es impulsar diversas iniciativas a favor de la mujer y la familia, de manera que logre su propia visión de plenitud en todos los entornos en el que se desenvuelve, el familiar, el profesional, el social, el personal también. Hoy nos acompaña en el estudio Karen Fernández Araya, directora general de la Canadem, para platicarnos sobre los proyectos de la Cámara. Bienvenida a Genda Mujer, Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, de verdad te felicito por tu programa de un gran contenido. Muchas gracias. A ver, cuéntame, antes era hombre el que estaba a cargo de la Canadem y una de las preguntas fue, ¿cómo un hombre podría estar a cargo de, no? Si las mujeres tenemos como que más sensibilidad, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, ¿tú cómo te sientes al frente de esta Cámara? Pues bueno, yo maravillosamente, ¿qué te puedo decir? El contacto con la gente, el hacer esa labor social es, bueno, es maravillosa realmente cuando ves como ayudas, ¿no? Eso es maravilloso. Muy bien. Ahora, ¿es el órgano más importante de vinculación social? Así es, fíjate que hoy en día ya está considerada, obviamente, es la única Cámara de la Mujer en el mundo. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Con nuestro Premio Nacional de la Mujer que hacemos cada año, bueno, estamos ya reconocidos internacionalmente. Así es, la ONU también saben ustedes, ¿no? Sí, también estamos ya vinculados con ONU Mujeres, que es, bueno, es un organismo muy importante, con el cual, por ejemplo, también estamos ahorita para el 25 de noviembre haciendo una campaña que se llama Hogares sin Violencia, para este del Día Internacional de la No Violencia, junto con la ONU Mujeres. Claro. Ahora, en cuanto a esa campaña, cuéntame de qué se trata, porque muchos dicen, pues todavía falta, pero no, realmente hay que irla preparando. Mira, todo esto, el proyecto es muy, pues, es muy grande, desde, vamos a estar en el cine, ya sabes, antes de que empiece la película y vamos a salir y todo, y bueno, obviamente, todo el proyecto de estar con la gente en conferencias, o sea, informando sobre todo, ¿no? Porque, bueno, nosotros queremos ver, a lo mejor, la manera de que se pueda prevenir esto que es, bueno, es un problema mundial. Claro. Sí, ¿no? Definitivamente. Y que afecta a muchas familias, ¿no? Sí, claro. No nada más en el entorno de la mujer, que es agredida, sino en los hijos, que también lo ven los familiares. Y fíjate que también te quiero comentar, bueno, yo aparte soy terapeuta, y bueno, yo veo que es muy importante las creencias que uno trae desde antes, porque todo viene del hogar, ¿no? De la familia. Entonces, de todo lo que te ponen de chiquito, que vas creciendo, y por eso a veces las mismas madres hacen, como dicen, ¿no? Monstruos de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, aunque, bueno, también existe la violencia contra el hombre. También, también, también. Aunque sea un programa para las mujeres, no quiere decir que, bueno, hay algunas mujeres que... No, nosotros, mira, no somos feministas para nada, al contrario, nosotros siempre queremos de que el hombre esté bien, la mujer muy bien, para que así pueda ser una perfecta conjunción. Muy bien, en igualdad, ¿no? Sí, claro. Muy bien, entonces, el premio, dices que cada diciembre se entregan este premio a, bueno, a mujeres destacadas, ¿en qué ámbitos o cómo se puede votar? Social, de salud, artístico, cultural, ciencia y tecnología, todo esto. Entonces, bueno, la verdad es que premiamos 30 mujeres cada año, que, bueno, es una labor muy bonita, porque está reconociendo, digo, tenemos desde, no sé, muchas fundaciones de mujeres que realmente han hecho, han hecho mucho socialmente, ¿no? Entonces, es muy bonito y, bueno, no estamos tan acostumbrados a ese reconocimiento de mujer. También tenemos un premio que se llama Mujeres de Excelencia, que también, y el premio estatal de la mujer. Muy bien, muy bien. Ahora, este, otro proyecto que tengas, me comentabas tres. Sí, tengo la cumbre de la salud. Esto arranca en agosto. Es junto con la Fundación Mexicana para la Nutrición y diferentes empresas. Es que, bueno, el caso es llegar a la gente con el bienestar para la familia, obviamente, siempre. Y es muy interesante, porque fíjate que no es un evento como de, al que estamos acostumbrados de, vamos a la expo de tres días. No. Bueno, esto viene, es como si fuera una gira por las 16 delegaciones, donde todas estas empresas van a tener presencia en las 16 delegaciones y, bueno, sobre todo, brindándoles todos los beneficios para toda la familia, ¿no? Qué importante que van a llegar a todas las delegaciones, porque a veces se sitúa o se centra en un solo lugar. Y es difícil para muchas personas acceder, pero ya con esto, ya no hay pretexto. Muy bien. Ahora, también ustedes hacen, ¿qué será? Actividades, talleres. Sí, claro. Las conferencias entran dentro de esto. Este, estamos ahorita, bueno, estamos también teniendo presencia en toda la República, vamos poco a poco, pero ya vamos. Pero seguros. Sí, ya vamos muy seguros. Y, bueno, también te quiero comentar, es importante, también tenemos ahorita una atención telefónica, psicológica y médica, así como asesoría jurídica y asesoría nutricional, entre otras cosas. Entonces, bueno, me imagino que también estarán pasando los datos y todo de nosotros para que la gente se pueda comunicar con nosotros, porque sí, bueno, cada día vamos creciendo más, la verdad es que estoy muy contenta de toda la labor que se ha hecho. Claro. No, y vale la pena porque es un gran esfuerzo, pero siempre, como tú dices, a favor de las mujeres y también, pues, de la familia. De la familia en general. Que es todo el concepto. Muy bien. Ahora, ¿cómo vemos el empoderamiento de la mujer? Hoy en día, ¿ha avanzado? ¿Todavía falta mucho por trabajar? ¿Es fácil, difícil tomarlo? Yo creo que es fácil, yo creo que en esta vida todo se puede, acuérdate que somos lo que pensamos. Claro. Entonces, todo se puede, yo creo que ha habido un desarrollo maravilloso de la mujer mexicana, hablando de México. Pues, ya lo podemos ver hasta en campañas políticas, en muchas cosas, como la mujer ya, ya ahorita, bueno, ya está por ley, ¿no? El que esté presente en... Sí, las cuotas de género, en la política, por ejemplo. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que vamos muy bien, vamos avanzando muy bien. Y bueno, ¿qué mejor, digo, una mujer? ¿Qué más que somos maravillosas? Claro, ¿verdad? Que se la crea también el poder que tienen las mujeres. Y bueno, estamos en el tiempo de las mujeres, ¿no? Sin ser feministas, como dices, pero hay que reconocer que las mujeres ahorita, pues sí que están fuertes y poderosas. Exacto, exacto. No, muy bien. Y aparte tienes un programa de televisión, cuéntanos. Sí, estamos en Vibra TV y tenemos el... Se llama Vida y Familia. Ok. Es un programa de la Cámara Nacional de la Mujer y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, estoy conduciendo ahí. Ajá. Y pues igual tenemos un contenido muy variado y siempre, bueno, para el bienestar de la familia, con temas muy interesantes, desde ya sabes, médicos, no sé, también tenemos un poquito de teatro, un poquito, de todo un poquito. Muy bien, todo lo que le interesa a la mujer. Sí, todo lo que le interesa. Y también fíjate que quiero comentarte que en la Cámara, toda la gente que pertenece a la Cámara, pues de alguna manera tiene algo, si tú quieres, espiritual. O sea, hay un ambiente muy bonito. O sea, la gente que realmente trabajamos con el corazón. Entonces, creo que ese ahorita ha sido el éxito y el gran crecimiento que hemos tenido estos últimos años. Y bueno, estamos rodeados, te digo, de terapeutas, de yo soy terapeuta en Teta Healing. Ajá. ¿Eso qué es? A ver, cuéntame. Es sanación por meditación. Sanación por meditación. Después te vamos a invitar a que nos platique sobre eso. Ay, yo encantada de la vida. Yo encantada de la vida y te puedo dar hasta becas para tu auditorio y todo. Es maravilloso. Entonces, ahí lo que hacemos es cambiamos energías y todo lo basamos en el amor. Entonces, obviamente, pues déjame decirte que hasta varios de la Cámara ya están, este, ya logré, ¿no? Ajá. Y bueno, el trabajo, pues sobre todo te digo, hay que trabajar en amor, hay que pensar en amor para que todo salga perfecto. Así como todo nos está yendo ahorita de bien. Muy bien. Excelente. Por último, hay que recordar la página de la Cámara. Ajá, es www.canadem.com.mx. Ajá, ajá. Y también les voy a dejar la de la Cumbre de la Salud, porque está muy interesante su proyecto. Claro que sí. Adelante. www.lacumbredelasalud.com, punto, no, ese nada más es punto com, perdón. Sí, punto com. Punto com. Ok, cumbre de la salud punto com. Punto com. Ahí estaban apareciendo los datos. Muchísimas gracias, Karen. Ay, muchas gracias, Andrea. Y felicidades por este nombramiento. Yo sé que está en muy buenas manos la canada. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades. Muchas gracias.